Regios, saponimios, no digo no lo digo, boom boom, wait, eh, no es el show que estaban esperando, bueno, yo tampoco. Y entre los shows que nadie quería está el del alcalde Jorge Char, y no, no me refiero a su show de luces. Mi nocaut va para usted por las 50 denuncias y los 16 sumarios por caso de acoso laboral, acoso sexual y maltrato que han marcado su gestión. Sí, pues, una administración proletaria, feminista y de respeto a los derechos humanos. ¿A dónde? ¿No le da vergüenza tenerla embarradita en su comuna? ¿Que si ya estaba en decadencia, ahora está peor? ¿Para qué le nombro el comentario que dijo después de que una aconsejala criticara su gestión comparándola con Quintero? Que le vaya bien con la contaminación, dijo el alcalde. No, si hay parrato. Mi nocaut es para usted, alcalde Char.